En el separa gol a Inger Valencia, pirota en el palo, se salvó España, entra Felipe Caicedo y Inger Valencia la tuvo. Bueno, este es del futbolista que uno quiere ver en la selección ecuatoriana de fútbol. El Inger Valencia desequilibrante, el atrevido, el de fútbol vertical de mucha velocidad. Qué lindo centro de Novoa, por Dios. Fabuloso el centro de Novoa y el cabezazo. Y le da dirección al cabezazo. Busca uno de los extremos, miren ustedes, es fabulosa la jugada Felipe que hace el trabajo de distracción. Se lleva toda la marca hacia el último bloque de la defensa. Cristian Novoa que tiene una habilitación perfecta en este caso. Lo adecuado, Inger Valencia que ahora sí abandona el terreno de juego. Por lo menos en esta última jugada nos dejó.